Bien y bien y bien mis pequeños drubos, bienvenidos una vez más a Magiblock.tk Hoy os traigo un mazo muy querido por todos y que hace un montón de tiempo que no traigo al canal sencillamente porque es un mazo que ha desaparecido totalmente del metajuego pero vosotros y yo siempre lo hemos pensado, siempre hemos pensado que por qué Pluma ha desaparecido si sigue siendo la misma carta de hace unos pocos meses y sigue teniendo a su disposición un montón de cartas parecidas a las que teníamos antes por no decir las mismas el metajuego ha cambiado mucho, ha habido muchas prohibiciones, que si Cañón de los Muertos, que si Oco bueno, mil cosas, ¿no? pero el mazo siempre ha estado ahí y dejó de jugarse hace meses ¿por qué no lo hemos devuelto al metajuego? vale, es lo que vamos a hacer hoy de hecho, una lista de cosecha propia, ¿vale? he cogido ideas de por ahí, de un lado, de otro y tal y he montado una Boros de Aventuras es una Boros de Pluma, pero como la carta principal es Pluma pues bueno, yo la voy a llamar Boros Pluma pero realmente es un mazo de aventuras, porque casi todas las cartas que lleva son de aventura entonces, vamos a hacer un pequeño tech-tech como hacemos siempre del mazo un poco os comento las cartas que lleva y por qué las lleva y luego nos echamos unas partiditas a ver he visto cosas parecidas a esto, pero con verde, con aventuras con el posadero de Extremoduro, por cierto os habéis entrado a la noticia se ha separado Extremoduro uno de los grupos más importantes de España se ha separado casualmente hoy, esta mañana así que, bueno, anoche mejor dicho pero bueno, o sea, el posadero de Extremoduro le está de luto hoy bueno, os comento lo que lleva, ¿vale? lleva un montón de aventuras ¿por qué? porque las aventuras te permiten bueno, ahora os lo voy a comentar pero vamos, muchas de ellas son bueno, todas son criatura e instantáneo o criatura y conjuro y eso tiene sinergia con Pluma ¿por qué? o mejor dicho, con un mazo de Boros agresivo porque si te conviene, por ejemplo el Hada Matriarca lo puedes jugar como criatura como un 1-1 vuela por uno pero si no te conviene y tienes una Pluma en juego pues quizás prefieres jugarlo para dar más 2-1 y como veremos después en las partidas si lanzas una Hada Matriarca sobre Pluma el juego te da la opción de si exilias Hada Matriarca para las aventuras o si la exilias para Pluma si la exilias para Pluma al final del turno te vuelve la mano y puedes volver a jugarla si la exilias como aventura pues puedes jugarla como criatura entonces el juego, el mazo tiene un poco esa versatilidad de cómo hacer las cosas, ¿no? ahora lo vamos a ver en acción junto a Hada Matriarca hay otras criaturas aventuras, dopadores como pueden ser Escudero y Amargente que es una carta incluso mala para Limitado pero en este mazo hace bien su trabajo y también tenemos el Caballero de Fronterroca más 2-0 a velocidad de instantáneo por un mana rojo, ¿vale? más 2-0 está guay, por un mana rojo y si lo haces con Pluma pues al final del turno vuelve a tu mano o tienes la opción de exiliarlo como aventura y jugarlo como criatura después, ¿vale? o sea que es muy versátil, ¿de acuerdo? luego llevamos también de criatura aventura Giganta Plasta Huesos este no dopa a tus bichos, ¿vale? no les da ningún tipo de bonificación pero es muy importante porque es tu Removile es un Removile al principio de la partida y luego se convierte en un 4-3 que es una buena presencia ojito con hacerle objetivo al Giganta Plasta Huesos porque te hace 2 daños, ¿de acuerdo? así que no lo toméis a la ligera vale, junto a este tipo de hechizos que os he comentado llevamos también 4 copias de Golpe Desafiante que con Pluma se convierte en la Fiesta de las Pumas le das más 1-0 cada turno cada turno, o sea en tu turno viene del oponente y robas una carta extra cada turno con un Golpe Desafiante la voluntad de los dioses es tu protección contra Removile básicamente contra cualquier cosa que te vaya a hacer objetivo para que no te puedan bloquear yo que sé, muchas cosas, ¿no? para reducir el daño a cero de una criatura de un determinado color y además tiene adivinar uno o sea que encima le vas a sacar partido en esos sentidos tu gran defensa, ¿no? así que hay que aprovecharla bien y lo que me falta ahora son un par de criaturas que suelen acompañar casi siempre a Pluma y son el caso de Legionaria del Distrito X es una criatura que crece súper rápido este mazo necesita mucho maná, ¿de acuerdo? ahora lo vamos a comentar cuántas tierras llevo el listado al final se ha quedado en 24 tierras ¿lleva muchas tierras para costes tan bajos? sí el coste más alto es un coste 3 ¿qué es lo que pasa? que como con Pluma puedes rejugar los hechizos y con Legionaria del Distrito X quieres jugar hechizos al final el maná se te queda corto y de hecho muchos de los hechizos que llevas son Cantrip por ejemplo el Golpe Desafiante es Cantrip es decir que cuando lo juegas robas carta o bien son 2x1 por ejemplo Hada Matriarca Escudero de Llamar Gentea el Cabrero de Fuente Roca el Gigante Aplasta o esos hechizos que vas a jugar dos veces por tanto el mazo aunque pueda parecer que tiene una curva de maná muy baja sí la tiene pero tiene un montón de maná que gastar porque tiene un montón de hechizos rejugables de una u otra manera bueno pues como decía Legionaria del Distrito X se puede subir por las paredes rápidamente y convertirse en un 6-6 sin darte cuenta las salidas de segundo turno de Legionaria del Distrito X son muy rápidas para tu mazo y enseguida las vas a ir acompañando de golpes desafiantes Hadas Matriarcas o Caballeros de Fuente Roca para hacer crecer esto y acompañarla de otras criaturas claro por supuesto y luego además no se habrá fijado tenemos Arcanista de la Horda del Terror el Arcanista de la Horda del Terror está muy bien te permite rejugar hechizos de instantáneo o de conjuro de tu cementerio pero cuidado porque cuando juegas Hadas Matriarcas o Gigantes Aplastahuesos o Escuderos de Emergentia estos hechizos no van al cementerio después de jugarlos en su modo aventura sino que van al exilio así que no puedes rejugarlos desde el cementerio ahora bien si los has jugado como criatura han muerto cualquier cosa entonces ya sí están en el cementerio y los puedes rejugar y después y después de rejugarlos desde el cementerio con el Arcanista de la Horda del Terror los puedes volver a jugar como criatura por su parte de criatura por el modo aventura así que realmente el mazo tiene un montón de sinergias me ha gustado bastante la idea ya digo la idea no es mía yo la he cogido de un mazo Naya con verde verde blanca roja de aventuras con posadero de extremaduro y he dicho ¿para qué verde? o sea sí el verde le aportaba cosas lógicamente el posadero de extremaduro te hace robar cartas extra cada vez que juegas una aventura y está bien pero complica mucho la base de mana hacer tricolores este mazo lo complica un poco y luego si no tienes el posadero no sirve de nada todo el rollo verde o peor aún puedes tener el posadero y no tener las aventuras o el posadero por sí mismo es un 1-1 por 1 que por sí mismo lo he simplificado a boros y me ha quedado este listado bastante curioso que vamos a proceder a probar bueno vamos a ver qué tal se da o sea es decir yo no prometo nada no prometo aquí victorias a man salva ya sabéis que pluma es una carta muy poderosa como siempre os dejo en la descripción del vídeo justo debajo el listado completo del mazo exportable a Magic Arena para que lo podáis probar y bueno como digo es un mazo de pluma pero también es una especie de mazo de aventuras no tiene no tiene el Lucky Clover ¿cómo se llama eso? el Trébol de la Buena Suerte no tiene posadero de extremo duro no tiene las cartas de ventaja de cartas de aventura pero ¿qué más da? si las aventuras ya son ventaja de cartas en sí mismas ¿no? vale tenemos la salida del segundo turno de legionaria del distrito décimo y vamos a quedárnosla lógicamente si el oponente si el oponente no consigue matar rápidamente este bicho uuuh color negro el color negro significa muchos anticriaturas normalmente ya tenemos otras dos tiras más en mano así que vamos a dejar esa abajo y a ver si conseguimos con que esto sobreviva un turno ah es una Golgaria de aventuras seguramente con que esto sobreviva un turno ya lo podremos proteger vale vale es una Golgaria de aventuras ¿veis? él sí lleva el Trébol de la Buena Suerte si no mata esto este turno pierde pierde automáticamente porque fijaos que tenemos dos voluntades de los dioses vamos a poder proteger dos veces a este bicho va a subir a 4-4 5-5 vamos a robar cartas vale ese bicho tiene toque mortal pero no nos preocupa demasiado ah ni siquiera lo ha jugado lo ha jugado para robar dos cartas y pagar dos vidas pues lo va a pagar caro efectivamente voy a probar a hacer el más uno más cero lo primero otra voluntad yo creo que con una va a ser suficiente con dos que tenemos en mano va a ser suficiente la tira para abajo vale y voy a aprovechar bueno la verdad es que si jugamos tierra enderezada es que estas tierras giradas que hemos robado venga este turno nos vamos a conformar con proteger a nuestra criatura ya tenemos uno de estos también lo voy a tirar para abajo simplemente vamos a atacar ya le quedan solamente 12 vidas fijaos si él intenta jugar un removal sobre la legionaria del distrito décimo la vamos a salvar con voluntad de los dioses y si juega el bloqueador pues bueno lo mataremos con el gigante aplastado o sencillamente le podemos dar protección contra negro vale para que no pueda bloquear así que parece que la partida la tenemos bastante a nuestro favor ya lo decía ha vuelto a robar es un suicida vale y juega el bicho perfecto es que prácticamente le matamos ¿no? esto le hace pegar 4 le hace pegar 5 y 2 7 y 2 9 prácticamente le matamos el siguiente turno estoy por gastar ya una voluntad de los dioses solamente para hacerlo crecer pero no lo vamos a hacer porque es innecesario de hecho vamos a hacer ya esto le matamos el bloqueador tenemos 2 protecciones creo que con una va a ser suficiente voy a jugar tierra girada otra vez nos han tocado 3 tierras giradas esto da más 2 más 1 y volar me lo voy a quedar esa encima pasamos por encima de eso y nada simplemente vamos a atacar como digo tenemos la protección para salvar a la legionaria en caso de que sea necesario y tenemos el más 2 más 1 y volar esto está muy bien más 2 más 1 y volar del hada matriarca mola bastante vale ahora ya por fin lo juega como criatura ya era hora y juega 2 vale perfecto le damos a la protección contra negro y va a pasar por encima de él de hecho vamos a gastar esto simplemente por por dar un más más 1 más 1 permanente vale entonces fijaos solamente con darle volar más 2 más 1 más el contador que se le pone le iba a dar otro más 2 más 2 con esto la verdad es que el oponente ha jugado muy a ventaja de cartas todo el rato ha robado un montonazo de cartas pero no ha metido presión en mesa ni ha jugado ni siquiera un removal la verdad es que nos habríamos protegido de cualquier removal pero bueno hemos hecho la salida de legionaria del distrito décimo que es muy buena de segundo turno y a pesar de que ha salido al no haber tenido ese removal ojo si hubiese tenido el removal esta partida se nos habría complicado un montón si hubiese podido matarnos en el segundo turno esa legionaria del distrito décimo pero al no haberlo hecho ya la habríamos podido proteger a partir de ahí venga va no sé yo esta mano no me convence demasiado pero bueno seguramente sea una Rack 2 agresiva que está muy de moda me la voy a quedar porque nos pone en modo agro el Hada Matriarca está guay combinado con Capillero de Fronterroca o Arcanista de la Hora del Terror puede estar bien puede ser una Mononegra vamos a ver si no nos mata este Arcanista de la Hora del Terror como es un 1-3 le va a bloquear muy bien es posible que lo mate vale pues no ¿qué significa esto? significa que a partir de aquí de hecho creo que le voy a matar el Segador de Medianoche ya para que no obtenga ventaja de cartas porque si juega un Horno con el Gato va a empezar a tener mucha ventaja de cartas y va a ser un poco molesto y me va a quedar enderezado yo creo este turno más que nada para poder bloquear fácilmente si hay cualquier sorpresa tenemos protección vale es Rack 2 es Rack 2 uff madre mía menos mal que le hemos matado el Segador de Medianoche si no la ventaja de cartas iba a ser muy bruta ¿sabéis qué? nos podemos descartar perfectamente la de Matriarca y rejugarla desde el Cementerio con el Arcanista ¿ha hecho todo? ¿ha hecho todo? los tres modos vale entonces nada no he dicho nada no he descartado como decía pues es que si nos va a matar el Arcanista ¿de qué me sirve la Matriarca? voy a descartar uno de los de protección que parece que no va a ser importante se ha descartado un gato por cierto ah mira este es un buen robo ese es un muy buen robo vale vamos a jugar esta Legionaria del Distrito Décimo voy a atacar primero antes de nada tenemos un pequeño problema con esta Rankle no voy a atacar simplemente no creo que bloquee vale efectivamente no bloquea vale y yo creo que nos la vamos a jugar jugando la de Matriarca vamos a bloquear esta Rankle y le vamos a dar más 2 más 0 a la de Matriarca y se la vamos a matar o sencillamente podemos dejarla pasar ahora que lo pienso fijaos que podríamos incluso dejar pasar esta Rankle y seguro que no hace sacrificar a criatura si hacemos este bloqueo le podría ver la protección contra negro a la de Matriarca para que no muriese y entonces la Rankle se vuelve un poquito más inútil pero ahora mismo si sacrifica a criatura tiene que sacrificar a Rankle así que el intercambio no me parece malo no creo que vaya a hacer sacrificar a criatura nos ha bajado a 10 vidas ese sí que es un pequeño problema vale cada jugador pierde una vida roba una carta nos va a venir bien estoy por gastar ya esto en nuestra fase principal o sea en su final del turno probamos una carta extra ah mira recupera el cloaca huesos vale lo juega ah una sacerdisa bueno ahora la mataremos mejor el golpe desafiante era para robar carta extra y poner contador aquí esa plumita esa plumita venga nos la vamos a quedar me habría gustado más robar una carta oye ojo que casi le matamos esto es más 3 más 3 esto pega ahora mismo 10 nos da para todo no nos da 11 podríamos llegar a pegar hasta 11 ahora mismo ojo sabe lo que pasa que es que pluma pluma mola bastante nos falta una tierra con una tierra más le matamos esta sacerdotisa voy simplemente a atacar jugamos pluma y tenemos protección y un montón de dotadores el siguiente turno dependiendo de las criaturas que nos obligan podríamos ganar esta partida la verdad es que es un mazo complicado el suyo vale contra él es difícil jugar una rack 2 de estas de sacrificar esa chandra nos va a hacer sacrificar una criatura solamente con la sacerdotisa y luego con la rank él nos va a hacer sacrificar la otra así que el sueño de matar con la legionaria va a tener que esperar es que lo tiene tan fácil le digo era un mal peirin porque el y aquí que sacrificamos tenemos que sacrificar a la legionaria por lo menos con la pluma para poder bloquear a rank el wow va a sacrificar permanentes para robar cartas esto quiere decir que que estamos casi muertos si hubiese sacrificado pluma y hubiese dejado vivo en la legionaria del distrito décimo habríamos perdido porque nos habría atacado con rank y nos habría hecho sacrificar la criatura que nos faltaba a ver pegamos 3 y 2 5 y 2 7 y 2 de esto 9 no le matamos vamos a adivinar uno con la voluntad de los dioses ya que podemos y esta no es mala pero no es suficiente bueno tampoco hemos perdido todavía o sea no es mala porque el maná siempre es necesario en este mazo como os he comentado antes la carta se ha ido hasta el siguiente turno pero eso no es problema hemos robado otra tierra por cierto vale ¿qué podemos hacer aquí? deberíamos matar esa esa chandra y jugar al gigante aplasta huesos para bloquear decidí bloquear me sorprende bastante vale entonces tenemos justo 5 de maná que son lo suficiente para hacer pum y jugar al otro gigante aplasta huesos vale vale seguimos vivos recuperamos la voluntad de los dioses que tiré al final del turno en el turno anterior en el del rival y por eso no lo he recuperado hasta este turno ese es el problema vale aquí yo creo no que pena que pena que pena muy mal yo creo que el peor peirin que puedes tener es una una rack 2 de sacrificar por ya digo el mazo de boros de pluma el mazo de pluma siempre se ha basado en tener una o dos criaturas en mesa como mucho y defenderlas dándolas protección ¿cuál es el problema? el problema es que te las hace sacrificar entonces la protección no sirve para nada la protección solamente es para cosas que les hacen objetivo o cosas que les hacen daño o para evitar bloqueos para eso es la protección eso es lo que hace y entonces al sacrificar como te hace objetivo a ti como jugador y no la criatura estás obligado a ser criatura ese rank aún así hemos estado cerquísima muy cerquita de ganar esta partida de hecho ha habido un momento con la legionaria del distrito décimo que pegábamos de 11 o 12 y que casi casi ganábamos y con la pluma el siguiente turno también ganábamos realmente no está muy cerca dos veces venga esta partida salimos nosotros y salimos con las mejores posibles cartas o sea que bueno casi todas las manos como podéis ver son más o menos tienes una buena baza ya sea arcanista ya sea legionaria ya sea pluma y luego siempre tienes pues algún hechizo de aventuras que te apoya te apoya un montón la estrategia vale vamos a tirarlo para abajo porque ya tenemos uno y no sé si una isla un bruto de jengibre what qué es esto what is this vale vamos a suponer que al llevar azul y bruto de jengibre no tiene mucho removal así que me voy a ir de delante directamente con con la legionaria del distrito décimo vale y una enri la vamos a matar vale enri es una locura es el mazo vale es la azul blanca esta esto esto o sea no podemos dejar esta enri viva nos vuelve nos mata vamos o sea nos vuelve locos buen robo interesante voy a atacar primero a ver a ver como bloquea ha bloqueado obviamente no sé si guardarme el caballero de fronte roca yo creo que me lo voy a guardar para el siguiente turno o para otro momento quiero decir y lo que hay que matar es la enri enri no puede quedar viva vale estaba probando la posibilidad de hacer el más 2 más 0 pero es que no merece la pena sacrifica por un token 1-1 no sé si guardármelo o jugarlo ya simplemente por el mal hecho de gastar vamos a pasar el turno y al final del turno decidimos en función de lo que juegue si le damos el más 2 más 0 ahora o después claro lógicamente si hay bloqueadores de este estilo vale otra marioneta avispos entonces muy pesada la marioneta esta afortunadamente ganar la partida con eso no la va a ganar va a un 0-3 perfecto aún así y aquí viene la plumita la plumita combinada con esto mola voy a volver a atacar a ver como bloquea le quedan solamente dos cartas en mano a ver el mazo del oponente es un mazo random es un mazo bastante malo yo lo he intentado jugar y es que a ver tiene no ha bloqueado tiene cosas graciosas pero no pasa de eso no pasa de ser cosas graciosas aquí le podemos hacer un poco de daño incluso podemos enderezar la legionaria vamos a hacerlo de enderezar sé que es mucho coste pero bueno me lo voy a quedar esto también arriba así pegamos de 6 de 5 perdón pensaba que pegamos de 6 he sumado mal más 2 más 2 claro es que era el primer contador que poníamos segunda enri ha tenido suerte se ha robado dos enris lo hace inbloqueable al bruto y ataca vale correcto no puedo bloquear ¿verdad? espérate me lo ha hecho inbloqueable ah excepto excepto porque te lo dejo la habilidad de prisa es cierto es la habilidad del bruto que uno siempre se olvida porque hay muy pocas criaturas con prisa se ha equivocado yo me había olvidado completamente me ha metido la pata vale Steinre is un problema porque va a devolver del cementerio al juego el capataz de acero y va a empezar a poner contadores más uno más uno a lo loco tenemos un serio problema porque puede bloquear le va a dar igual bloquear a este tal y no sé si jugar la pluma yo creo que pluma puede estar bien el siguiente turno vamos a hacerlo vamos a atacar primero lo del bruto ha sido muy gracioso es que no ocurre nunca la verdad a ver si bloquea yo bloquearía vamos con esto aunque claro cuantos más bloques hace de estos menos artefactos tiene en mesa porque lo que deja es un toque no me uno le vamos a meter la pluma en mesa que nos va a permitir jugar estos hechizos el siguiente turno por duplicado a ver si robamos una tierra la cuarta tierra estaría genial no sé si antes tiró una tierra para abajo al hacer una adivinar nada tiramos una arcanista no sé qué removal puede llevar a ver la forja mística en serio se la ha jugado mucho ha decidido con Henry jugar la forja mística gastar el turno entero porque cuesta 4 de maná voy a robar ya es voladora no la puede bloquear bueno esto puede ganar más 2 más 0 y volar pero cuesta 4 de maná que no tiene vale vais a ver más 2 más 0 y ahora me da a elegir entre lo que os comentaba en el deck tech entre te va a elegir entre exiliarla con pluma o exiliarla de aventuras vale yo la voy a exiliar con pluma para poder jugarla otra vez el siguiente turno y ahí voy a atacar con todo voy a atacar con las dos que haga algún bloqueo con los tokens 1-1 o con el 0-3 no bloquea con nada curioso y ahora mismo es que la pluma como va volando y tenemos protección vale he pagado una vida para exiliar la carta del top de la biblioteca que creo que era una gárgola de estas hemos recuperado por cierto estas dos cartas con la pluma al final del turno paga otra vida ha bajado a 2 bueno la verdad es que ya digo el mazo del oponente es un mazo random un mazo muy casual no es un gran mazo y claro bueno pues no ha sido el pairing más complicado ahora recupera la serpiente repta roca que tiene por cierto alcance y es incolora no le podemos dar protección a nuestra pluma y encima tiene protección contra multicolor y es 4-4 o sea que no se muere con pluma y creo que no tenemos nada que le pueda dar a rollar a esto así que bueno simplemente vamos a hacer lo más inteligente que es robar una carta otro protección vale genial vale venga una tierrecita está guay y ahora pensemos que opción tengo para pasar por encima de esta serpiente de repta roca ninguna y es protección contra multicolor madre mía nos ha puesto aquí en un problema si robamos una de matriarca y le damos volar también a la legionaria hemos ganado así que venga le voy a dar más uno más cero y le voy a poner un contador más uno más uno a esa legionaria y lo bueno es que adivinas y luego robas la carta aún así hemos robado dos tierras seguidas han salido dos tierras seguidas para ser más exacto es protección contra multicolor es decir el multicolor no le hace daño bueno puede estar gracioso un arcanista de la hora del terror para el siguiente turno en busca del arcanista digo del arcanista del hada madriarca para darle más dos más uno y volar a una de nuestras criaturas a ver que le quedan solamente dos vidas que en cuanto robemos un gigante aplasta huesos también le matamos pero nos ha frenado la serpiente de recta roca esta no me la esperaba bueno sí sabía que estaba en el centro y sabía que la podía jugar lo que no me esperaba era el impacto tan fuerte que está teniendo no había pensado en que claro tiene alcance tiene protección contra multicolor un pequeño problema para nosotros y encima sin colora de forma que no podemos jugar la protección contra un color con nuestras criaturas con enri ha decidido jugar un bruto de jengibre para ganar vidas supongo lo puede sacrificar y ganar dos vidas no 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 quiero conceder se ha quedado en una vida juega el bruto lo sacrifica y gana tres pero bueno eso no va a ser importante porque otra enri no creo que tenga ningún removal voy a estamos todavía en la fase de ataque antes de la fase de ataque sí estamos todavía antes de la fase de ataque voy a poner la parada al final del turno enri es legendaria por cierto efectivamente estamos al final de su fase principal ¿verdad? sí vamos a hacer el más uno más cero a esto para robar carta poner el contador y adivinar ya digo que estamos en busca de un gigante aplasta huesos o una dama triarca y prácticamente con eso habremos ganado madre mía con las tierras eso es si ponéis la parada al final de la fase principal otra vez más tierras eso sí tenemos tres atacantes qué pena que no este arroya este arroya este arroya que se me olvidaba pero no sé si jugármela le va a dar el más uno más cero a este da un poco igual no tenemos ni una sola carta en el cementerio vale caballero de fronte roca podemos hacer más dos más cero o sea que esto pegue cuatro que pegue seis y además rejugar estos hechitos gratis desde el cementerio y además si hace falta darle protección lo voy a hacer lo exiliamos con pluma o sea que realmente la carta no la perdemos vamos a hacer y así ¿por qué no? si es que yo creo que ya ganamos haga lo que haga lo por ejemplo me vamos a atacar con los tres a ver cómo decide bloquear vale decide bloquear a la pluma con el que más aguanta lo digo más que nada porque este arroya va a ganar tres vidas es cierto vale ha bloqueado con esos tres o sea que aguanta cinco pero le vamos a matar todos espero que esto merezca la pena vale sacrifica el bruto cosa que sabíamos que iba a pasar sube a cuatro pegamos de seis lo voy a exiliar con pluma para poder volver a jugarlo el turno que viene y listo vale le ha pasado solamente uno pero bueno veamos a jugar este otro bichejo y venga a ver si el siguiente turno conseguimos ganar esta partida vale recuperamos los dos capillores fronto roca por tanto nos tenemos que descartar ojo venga de uno de estas venga el arcanista me voy a dejar una tierra en mano para poder jugar tierra el turno que viene y a ver si ya le quitamos esas tres vidillas que le faltan nada más bueno ojo con a Henry poder recuperar otra vez el bruto de jengibre y ganar otras tres vidas y subir a seis no ya no puede hacerlo del bruto se ha girado demasiado aquí ha metido la pata se ha girado entero para el búho del arcanista pero no le da para sacrificar el token de comida del bruto o sea mejor no es un token mejor dicho es el bruto de jengibre que es comida vale juega un bloqueador y juega una serpiente de raptarroca 1-1 vale ahora si voy a pagar dos vidas porque vamos a intentar todo el maná con esto se puede enderezar la criatura ¿tenemos algún instantáneo conjuro en el cementerio? no no tenemos ninguno vamos a ver yo creo que nos debería llegar vamos lo primero antes de nada a robar carta se ha complicado la partida al final vale vale otra tierra joder buenas tierras también este toque de mazo lleva vale ha decidido conceder porque se ha cansado de lo que estábamos tardando vale lo siento que es cierto que estábamos tardando bastante porque no era fácil del todo sin embargo ya era era cuestión de de tiempo que acabásemos ganando de hecho ya no existe turno incluso ganábamos porque teníamos más 2 más 4 más 6 esto pegaba de 8 de 8 más la carta que podíamos rejugar del cementerio robábamos carta extra vale este instantáneo que sí que estaba en el cementerio pegábamos 9 y le podíamos dar protección contra azul así que el búho no podía bloquear entonces él tenía 4 y 1 5 y 3 8 le pasaba 1 nada más pero atacábamos con todo yo creo que en cualquier caso le matábamos este turno y si no le matábamos este turno pues ya le íbamos a matar en el turno siguiente no iba a poder hacer hacer nada contra todo lo que teníamos quedan demasiadas cosas bueno me ha gustado mucho el mazo el mazo boros pluma este no está nada mal hemos ganado a un par de mazos meta ahora hemos ganado este mazo que no era muy bueno ni nada pero bueno un mazo de mazo random pero bueno es que no van a ser todos los mazos buenos contra los que juguemos pero creo que me ha dado buenas sensaciones creo que pluma podría volver al metajuego espero que el vídeo os haya gustado y nos vemos en el siguiente vídeo hasta luego